Donde está mi corazón que se fue tras la esperanza Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Donde está la palomita que al amanecer lloraba Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Yo tengo una pena antigua inútil botarla afuera Y como es pena que dura yo la he llamado la ñera Y como es pena que dura yo la he llamado la ñera Donde están las esperanzas, donde están las alegrías La ñera es la pena buena y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás